¡Suscríbete al canal! Siempre tuvimos que en el año 2001 se nos dio y tuvimos la mala suerte, bueno, que lo perdimos por un tiempo, por unas usurpaciones y que ahora esto es de nosotros, que siempre fue nosotros y queremos poder tener cancha, poder que el Estado diga que vengamos a entrenar acá, que tengamos un predio para los chicos que van a entrenar lejos, que un predio cerca del club para que vuelva a estar a manos de nosotros y no que digan algunos que son políticos, que quieran dárselo al poliguayo, a la municipalidad, queremos que sea simplemente de vuelta de nosotros, como fue. Y yo creo las mayores posibles, cancha de fútbol, pileta, torneo de verano, de todo para que los chicos vengan porque esto, si lo ponemos a pensar, va a ser un paso muy grande para el club, va a ser un paso muy grande, nos van a mirar con otra cara, va a atraer mucha gente de afuera, la va a atraer el club simplemente para eso, para que también tengamos un predio donde podamos entrenar, que tengamos un predio con nuestros colores del club, con nuestras instalaciones, con nuestra ropa, que no tengamos sino miedo de salir del barrio a entrenar lejos porque la violencia que tiene mal argentinos, simplemente es eso, para que también tengamos un lugar nosotros, que nos queda, como dijo el presidente de la Lega, que nos queda chico el club ya. Y podamos, me gustaría mucho disfrutarlo, yo sé que algún día lo voy a disfrutar, puede hacer que me salga todo bien nomás, que pueda salir como se está haciendo, pero algún día lo voy a disfrutar y sé que lo vamos a disfrutar todo porque esto va a ser de nosotros. Gracias.